Raimundo Félix, criado por su madre, quien fungió de padre a la vez, desde niño sintió amor por el deporte. Practicó natación, fútbol, atletismo y baloncesto. Sin embargo, nunca jugó fútbol, que luego se convirtió en su pasión. Nos explica cómo incursionó allí. Estaba en un torneo interdecanatos de básquetbol, decanato de ciencias económicas y empresariales de mi universidad. Él se acercó a mí y me hizo el comentario de que si quería hacer el curso, si tenía el interés. Como niño, mi mamá siempre veía los Juegos de Fútbol, el Mundial, específicamente Brasil. A mí me llamaba mucho la atención esas cuatro personas que estaban siempre vestidas diferente. A sus 32 años, nos explica que inició sus primeros Juegos como amateur y su primer partido profesional lo hizo en la Liga Mayor en La Vega. Luego entonces tuve una oportunidad de ir al primer torneo sub-15 de CONCACAF. Tengo que reconocerlo, que me fue malísimo. Fui allá con experiencia de cuatro o cinco partidos solamente. Pero esto no fue motivo para rindirse. Decían ellos que yo venía de un país que era meramente pelotero, béisbolístico. Y sobre todo, yo nunca jugué a fútbol. Entonces eso, en vez de derrotarme, fue una motivación para mí para demostrarme que no es simplemente nacer. De ahí en adelante, ha participado en importantes eventos internacionales de fútbol. Hace alrededor de un mes tuve la oportunidad de representar al país siendo árbitro en la final de Liga de Campeones 2022 que se celebró en Seattle. Llegar a ser árbitro en un Mundial no es nada fácil. Bueno, los exámenes físicos son bastante arduos. Hay unas pruebas físicas de capacidades que te hacen. Uno tiene que venir dando los numeritos positivos desde alrededor de un año o dos años anterior. Y luego entonces te van dando una serie de seminarios, cursos, capacitaciones, seguimientos físicos. Nosotros tenemos unos relojes que nos hacen tracking. En cuanto a preparación técnica es mucho más complicado porque estamos hablando de reglas que son bastante subjetivas. Se sujetan a mucha interpretación. ¿Pero se puede vivir en República Dominicana del albitraje? Aspirando a un futuro creo que sí. Actualmente las cosas están cambiando. Como aquí están haciendo una renovación, lo que es la ley del deporte. Deberían incluir un acápice donde la ley le permita al atleta poder viajar sin tener miedo de perder su trabajo. Yo siempre le decía las posibilidades que tenía de participar en un Mundial. Él es una persona muy entregada de sacrificio, de entrenamiento a todo lo que hace. Ahora, Félix sueña con lograr participar en unos Juegos Olímpicos como árbitro. Para Telenoticias, José Alberto Acosta.